Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Con la esperanza de generar ingresos y pasar una feliz navidad, vendedores ya se ubican en inmediaciones de la Feria Municipal de Encarnación para ofertar los tradicionales fuegos pirotécnicos. Hace siete años que estamos acá y cada año en Nimo, ¿cierto? Hay mucha campaña también y aparte de eso, nosotros siempre nos salva el final del año, siempre decimos con la venta de fuegos pirotécnicos. Y ya estamos viniendo para mostrarnos a los clientes y eso que tenemos clientes que vienen a pedirnos esos grandes girandoles, esos que son más grandes. Y también para los chicos, tenemos a partir de famosos ajitos, foforitos y esos que son peligrosos porque les gustan a los chicos, más o menos. ¿Qué tal la venta hasta el momento? No, hasta el momento casi nada, nosotros más esperamos así, como te digo, a los clientes que van pasando y nos piden ya si vamos a tener tal cosa, vamos a tener algo más llamativo y eso. Entonces siempre ya vamos anotando y ya le vamos diciendo, bueno, sí, vamos a tener, va a estar tanto, va a estar este año y todo. Pues ya están pasando a preguntar, ya están preguntando si va a haber más y eso. Entonces nosotros ya estamos también expectante, vender algunas cositas y a la vez ya ver si algunos clientes van a querer algo más, más, más sofisticado. Nosotros acá tenemos los famosos ajitos que son estos. Estos son los ajitos que más o menos de dos, tres años y esos ya están más o menos mostrándoles a su padre. ¿Qué no es peligroso? Sí, que no es peligroso. Después tenemos la abejita, tenemos maripositas que tampoco nos son peligrosos, ranitas y eso que no son peligrosos. Después tenemos la estrellita. ¿Desde qué precio? Y esto está a partir de dos mil guaraníes. ¿Súper barato? Sí. Después tenemos el fosforito. Tenemos el 3x3, tenemos el 12x1, el 69x4. Las famosas tortas que son estas. Estas son las famosas tortitas de colores que se le dicen. Estos son juegos piratenios de colores. Después tenemos así el 468 que son de colores también. Y está por llegarme a las 1080, las creo que 300 que son mucho más grandes. Eso creo que 300 dura tres minutos de juegos artificiales. Pero también tiene un alto valor que ronda entre los 2.800.000 a 3.000.000 está rondando. Pero hay gente que le encanta. Exactamente. Nosotros tenemos clientes que nos visitan y que siempre nos piden esas cosas. Los mismos comentaron que hasta el momento la venta es prácticamente nula, pero los interesados ya se van acercando a consultar los diferentes precios y a realizar sus pedidos.